Hola amigos y amigas de YouTube, espero que se me desvanezca muy bien y bueno, este, y bueno aquí está mi espumante que ríe y bueno como saben muchos de ustedes ya cumplió 3 días y ya le voy a quitar su cuerpo humilical bueno, pero al último bueno, ayer fui a destruir de satélite y vamos a ir por la feria de Chapultepec pero no, no es pasiva, quise ir a satélite por su chuponcito bueno, como saben muchos de ustedes ya salieron unos nuevos y este es el grande y este es el chiquito ese se lo doy a, el chiquito se lo doy a Cotamani y el grande se lo doy a mi espumante que es el grande espumante si, si, si preguntan ¿cuánto cuesta? bueno, cuesta, este, este, veinticinco pesos o es cierto, veintinueve o algo así bueno, es que no tengo la etiqueta, cuesta como veinticinco o veintinueve entre veinticinco y veintinueve y bueno, traigo esta petaca, que aquí traigo todo lo que necesito para mi espumante mira atrás bueno, traigo la leche re que te creció bueno, como saben muchos de ustedes, este, bueno, pues yo si la tengo este, yo si la tengo, pero lo que pasa es que esta super grande y bueno, yo reciclo esto y bueno, aquí la he hecho, en mis cosas, todas mis cosas de destruir, ahí lo tengo vean ese video por favor y comenten entonces tengo esto, nada que te parecen la cuchara, es una cuchara que las encuentran en las heladerías cuando compras helados y bueno, aquí está es como un paquetito, bueno, yo le he hecho un paquetito y traigo mucha re que te crece porque el día de hoy ya puede tomar re que te crece yo no le voy a echar mucha re que te crece, perdón por decir muchas veces re que te crece pero a veces se le mancha la boquita y bueno, pues yo le voy a dar así, media cucharada de re que te crece y mucha agua y bueno, como se le mancha la boquita a ella, ahorita de todo el mundo la voy a bañar con espumita no, la vayan con agua bueno, de comida tengo glut sandwich con su cuchara que como muchas de ustedes tengo las tres papillas pero por el momento traigo estas porque voy a ir de casa hoy es lunes no, 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 no bueno, traigo sweet cotton cigoton y son de que cotton mandir yay también tengo neonato primera etapa cigoto papilla cigotal pastor señor bueno el precilco taco al pastor para para su versión para los ampliados de la casa bueno a cotton mandir no le gusta la de pastor señor y a cotton candy sí le gusta demasiado ya se la va a acabar y me encanta como huele todas las papillas huelen riquísimo para el frío traigo esta que es de mi espumante ya estoy la cobija y recibidora la tengo en su camita tengo esta que es de cotton candy que se llama Carla Italia esta que es de cotton candy que se llama corazón esta es de mi casimirita más chinguepa que se llama Camila y bueno de así de urgencia traigo algodón y con el cubita porque ahí lo voy a dar cubita y pues aquí traigo algo de él como ya se lo habían dicho pero y también traigo las callitas para y bueno por si se hace en el baño y bueno este es tenía el empaque vacío pero pues yo le puse callitas húmedas y para esto uno nos dice acá uno de estos por favor góselo también traigo traigo el tal como soy primera etapa bueno bueno Blueberry dijo que este para este era la segunda etapa pero no importaba si le echaba primera etapa ayer que fue a distrayer lo hubiera comprado había muchos de segunda etapa muchos de muchos bueno creo que la otra semana me van a llevar porque me enoje mucho y porque ahí estaba Capulín y me compraron esto pero aún así la amo bueno pero la otra semana me la van a comprar y bueno de paso voy a comprar el tal como así que me toca también traigo la mamila neonatal la mamila pues neonatal de chon 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 son iguales pero le puse como un no se como así le reacete tantito y a ver cuál era la es que siempre hacía bueno no sé por qué Se ha rompido No, no, no se crea También traigo la mamela La casi mamela O no se como se llama No se, casi güero El negro Como muchos de ustedes Saben que me gusta mucho el rosa El morado y el azul Bueno, al entrar de agua Entonces este Y bueno La mamela de mi Espumantil Es esta Que era de capulín Pero pues Este, no me compraron A capulín, me compraron ese Y la otra semana Mis papás Me los van a comprar A capulín Me dijeron que me los van a comprar Y también traigo papel Creo que ya se los había enseñado Que por si se les ensucian su boquita Que a él no le voy a dar Requetepresme Lo voy a dar por agüita Casi con una cucharita Chiquita De requetepresme Su Juguete favorito Es este Y bueno Aquí traigo A todos Mis Nenados Bueno, espero que les haya gustado Si les gustó Por favor denle al Abregan a sus favoritos Y compártan Suscríbanse Por favor Y les quiero mandar un saludate A Cineymor